Con la entrada. Pues nada, antes dije que tenía una sola canción de amor, es mentira. Tengo la que voy a hacer ahora también, que es una canción más de amor, sí, un poco físico como la otra. Esto es más de ese momento del amor en el que estás con esa persona toqueando y después de mucho que sí sí, que sí no, que sí no, que sí sí, al final de pronto toda esa tensión que viene acumulada después de semanas y semanas de mensajes por el Facebook y por el móvil se va a convertir en una pelota gigante de tensión sexual que solo puede co-inclusionar de una manera. Bueno, el caso es que cuando vienen las dos pelotas de tensión, pues cuando ese momento de explosión, de momento de felicidad, amor, cúspide del enamoramiento amatorio, ahí hice yo una canción. Que habla de eso completamente. Entonces, claro, como muchos recordaréis si alguna vez estuvieses enamorado, ese momento no es precisamente, vaya, que es un poco cursi, y hasta el incluso boñón yo me atrevería a decir. El caso es que yo como estaba ahí, pues no me di cuenta y compuse esta canción pensando, ¿no la canteré nunca? Pues no, sí, la canto, boñón. El caso es que lo único que os pido es que os dejéis llevar por la magia del amor si alguna vez lo sentisteis o por su vez queda si lo estáis buscando. Y ya que estéis aquí, pues si estáis, que llega el estribillo que es muy sencillo y dice, oh, oh, os apetece cantar, pues mira que cantéis. Y si de pronto estáis cantando y la voz que tenéis a loco parece más bonita que la mía, y queréis mirar y decir, Dios mío, ¿de quién es esta voz? Y de pronto resulta que es la persona de vuestra vida. Y oye, ¿queréis plantarle un beso? Pues si se deja, es de ese momento. Así que por favor, liberad vuestra... Eso, liberaos de todas las limitaciones que os hayáis puesto en vuestra vida, incluso vuestros desfilteres, si queréis, y disfrutad conmigo de esta canción en la que le vamos a cantar al amor. Él es Alfonso, Jesús y Farah, y esto ha sido un placer. Muchas gracias. Voy a hacer el viaje más largo en estos días a pie para encontrar al chico fabuloso de mi vida Y tú, grabas el mar de ese tren con la cámara del móvil, soy yo. ¿Quién te espera con su luz de colores en el ángel? Perdamos otra vez el auto. Cualquier lugar del mundo es nuestra casa si estás tú. ¡Vamos a inundar la parte de atrás con tanto amor! Y que si nuestros besos lentos son de foto Y somos tan pastel El negro hasta arriba, tú y yo Con parte y los cascos cantamos A pleno pulmón empieza nuestra noche De baile en cada verso Perdamos otra vez el autobús Milagro favorito de la cama eres tú Tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!